¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la juventud! ¡Viva las mujeres! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Este acto contó con la presencia de parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes una vez más ratificaron el apoyo al candidato e invitaron a dar continuidad al impulso de políticas que profundicen la revolución en esta entidad federal ¡Viva la revolución! 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 Comandante Chávez, no he dudado ni un momento del alto valor que tiene la misión que usted me ha encomendado. La tomo como un honor y un reconocimiento. Espero que Dios Todopoderoso me dé sabiduría, el valor para llevarla a feliz término y merecerlo. Somos conscientes de que la elección de gobernador en el Estado de Mérida no es una elección normal en la que se sustituye un mandatario por otro. Creo no exagerar si digo que ahora se trata de detener una feroz agresión contra la patria, que tiene como punto crítico la toma de Mérida por las fuerzas de la antipatria. En el espíritu del juramento de Montesacro, del Arenga de Junín, del Igno de Zamora, del Samán de Güere, nosotros juramos ante ustedes y al pueblo defender la patria contra cualquier agresión. ser fieles al sagrado mandato de Cristo de unir nuestro destino a los humildes y correr la misma suerte de la única manera que esto es posible es con Chávez, con la revolución, con el socialismo. Este documento, pedimos su permiso, lo juramos frente a esta Asamblea Popular, lo llevaremos hasta el último rincón de este Estado y luego será notariado como voluntad del pueblo. En el pueblo humilde de Mérida, en usted, comandante, en sus manos, como garante de su fiel cumplimiento, deposito este documento, este juramento, y si alguna falta hubiese, y usted y el pueblo considera que he fallado, ejecuten mi renuncia al cargo y la misión encomendada. Lo juro, independencia y patria socialista viviremos y venceremos. Los que quieran patria, vengan conmigo. Porque Mérida se merece un gobernador que trabaje con Chávez, un gobernador que construya la potencia que Mérida merece ser, un gobernador que construya las viviendas, que construya los espacios públicos, los parques, un gobernador que atiende al agro, un gobernador que atiende la vialidad, y esa persona para trabajar con Chávez y ayudar a Chávez es Alexis Ramírez. La comuna José Félix Rivas, integrada por 13 consejos comunales readecuados, donde nos reunimos todas las semanas en el INSEE de los Curos. También tenemos ahí la sala situacional y todos estamos en apoyo a nuestro candidato, el candidato del corazón de la patria, el candidato Alexis Ramírez. Entonces aquí hay una unificación de trabajo socialista, popular, junto con la comuna y todas las brigadistas del PSUV, juntos a lograr la victoria este 16 de diciembre. Los compromisos asumidos hoy por el candidato a la gobernación del Estado Mérida, Alexis Ramírez, son un ejemplo de responsabilidad y lealtad para con el pueblo y el presidente Chávez. La profundización del socialismo es una tarea cotidiana en la cual se deben involucrar todos los funcionarios públicos para así alcanzar los objetivos históricos de la revolución. Creemos que Alexis representa esa lealtad y al leer esa carta tan emotiva, el gesto de lealtad con el comandante, con el pueblo merideño, con la revolución, ratificando el compromiso de cada uno de los puntos del programa de la patria, de la preservación del ambiente. Por lo tanto, Mérida tiene que convertirse en ese colofón de defensa del ambiente, también en ratificar el principio del internacionalismo, más aún en este momento donde el sionismo ha estado masacrando al pueblo palestino, en especial a los niños. Y en ese caso, Alexis ha ratificado con mucha presencia, con mucha firmeza, con mucha concentración de que Mérida es un territorio chavista, Mérida es un territorio socialista. Mérida es un territorio socialista,